qué tal hija cómo estás cómo te va mi pequeña luisa hermosa preciosa siempre sonriente divina chulísima la luz de mis ojos y todas esas palabras cómo te va mi pequeña el día de hoy te quiero mostrar un vídeo de un lugar que a mí particularmente se me hace muy bonito ok y este vídeo fíjate que va a estar en la misma zona donde tú vas a vivir a mí me encantaba ir a este lugar a pasear a pensar a meditar a reflexionar a caminar a muchas cosas ahí va a hacer muchísimas cosas y te lo quiero mostrar porque me encantaría ir contigo algún día que los dos podamos ir hacer muchas actividades pero mientras quería que vieras justamente un poco las imágenes aquí estamos viendo un río que va a mucha velocidad mucha mucha velocidad si ves hay mucha naturaleza hay plantas hay árboles hay piedras por supuesto que hay agua es la parte principal de un río aquí regresamos otra vez a ver esta imagen más general de del río por ahí puedes ver algunos pájaros negros esos pájaros negros se llaman urracas puedes ver algunos pájaros negros por ahí algunas mariposas a lo lejos a lo lejos alcanzan a ver algunas personas caminando y ahora qué recuerdo fíjate que a mí me gusta mucho ir a caminar yo tengo muy buenos recuerdos de este lugar a veces iba solo a veces iba acompañado entonces sobre todo iba acompañado de una persona que me trae muy buenos recuerdos iba junto con esta persona caminábamos nos llevábamos algunos libros nos llevábamos algunas libretas para hacer anotaciones de nuestras ideas de nuestros pensamientos y a veces también iba solo porque me quedaba muy muy cerca de donde yo vivía aquí estamos viendo también otra parte del río lo que tú estás viendo mi pequeña hermosísima a mí me gustaba mucho sentarme ahí a escribir casi no hay gente entonces casi no te distraes de repente me tocaba ver animales más bonitos más grandes como grullas o como garzas que esos en monterrey es muy muy raro que tú los veas es una ciudad muy industrial con mucho asfalto con mucho humo contaminación la gente todo el tiempo tiene prisa entonces a mí este lugar era como un escape hermosísimo donde podía reflexionar donde podía pensar después te voy a enseñar fotos pero mientras te quería mostrar este vídeo muy muy hermoso hay personas que en ese lugar llevan traje de baño y se meten al agua a tomar una un refresco digamos a refrescarse yo particularmente no lo hacía y no creo que te recomendaría a ti hacerlo porque esa agua ya viene muy contaminada no es un agua tan limpia y tan natural a pesar de que así se vea y a mí me gustaba esas piedras que tú estás viendo por ahí abajo a mí me gustaba colectar las que son muy pequeñas muy chiquitas me gustaba llevarlas a mi casa y ponerlas en macetas y ahí poner flores poner plantas luego estas plantas y estas flores se las fui regalando a otras personas y por ejemplo la señora que me rentaba el lugar donde vivía se quedó con muchas de estas plantas este otros amigos y otras amigas y ahorita lo que tú estás viendo es un sendero un sendero que sirve para bajar es algo intrépido pero es muy divertido es un sendero bajas y ahorita en otra imagen vas a ir viendo como hay un camino entonces bueno es algo que te quería mostrar así muy muy general no tengo un guión o una idea preparada para esto pero simplemente para que veas esto la naturaleza es súper importante cuidarla conservarla convivir con ella respetuar respetarla en una simbiosis es decir que la naturaleza por existir como debe de ser y nosotros como vivir con ella con mucho respeto verdad por ahí más adelante va a ser un camino que yo también caminaba mucho mucho por ahí Monterrey es muy caluroso muy caluroso y este lugar a pesar de que es muy húmedo hacía que no sintiera tanto calor entonces bueno ahí está el sendero mira pequeña eso es lo que te quería platicar espero tú y yo algún día estar ahí juntos caminando por por este sendero caminando por por este paisaje y es nada es lo que te quería compartir mi hermosa te mando muchos muchos besos muchos abrazos acuérdate que te quiero muchísimo te amo te adoro te extraño con locura a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo yo sé que tú y yo vamos a encontrar nuestro espacio en nuestro lugar porque tú y yo somos inseparables mi hermosa verdad te amo mucho nos vemos pronto adiós